Y en los últimos días, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE han arrestado a por lo menos una docena de personas en el área metropolitana de Atlanta, ingresado a viviendas como esta, en donde se nos reportó que cuatro inmigrantes fueron arrestados por las autoridades federales. Y esto es solo el principio de lo que se avecina, ya que se espera una nueva ola de redadas de inmigración en los próximos días, y en diversas partes del país, lo que tiene en la alerta la comunidad latina en Estados Unidos. Y es que el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE aseguró que aumentará sus operativos para capturar a personas que a su criterio no merecen estar en el país. Y la agencia se refiere así no solo a extranjeros que han cometido delitos, sin importar que hayan sido décadas atrás, sino que también a aquellas que faltaron a sus audiencias en la corte o que ingresaron al país hace menos de cinco años, ya sea solos o acompañados por menores de edad. Es precisamente detrás de estos grupos los que ICE está, aunque como mundo hispánico lo ha podido documentar, los agentes federales no solo se llevan a los que buscan, sino que a todo indocumentado que encuentren a su paso. Este medio buscó a Inmigración para saber más detalles sobre estos operativos que vienen, pero la agencia se limitó a decir que sus políticas les impiden hablar sobre futuras operaciones. Organizaciones comunitarias como la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, más conocida como GLAR, y la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, llevan meses instando a los inmigrantes a no abrirles las puertas a los agentes, sin importar la clase de presión que estos hagan. Los abogados también coinciden en que es un error de los hispanos sin papeles, permitan el ingreso a sus hogares a los funcionarios del gobierno. Consultamos a este experto en temas de inmigración sobre cuándo es que los agentes pueden entrar a una vivienda por la fuerza. Ahí solamente pueden entrar a la casa en dos tipos de situaciones. Uno, si le dejan de entrar. Usted o un niño, cualquier persona que le dejen de entrar, ellos pueden entrar a la casa. Y cuando están adentro, tienen la habilidad de mirar con sus ojos a cualquier cosa y en cualquier lugar. No pueden abrir cosas, pero pueden mirar lo que está en plena vista. Pero si tienen un warrant, en la segunda situación, un orden de un juez dándoles permiso de entrar a la casa con tocar o sin tocar, ellos tienen la habilidad de hacer tal cosa. Pero no simplemente pueden entrar a la casa cuando quieren sin un warrant y sin ser invitados. ¿Qué sucede si en algún momento entran y no presentan un warrant a la gente que está ahí? Si no le presentan, ¿los residentes están obligados a pedirle que le muestren el orden? Sí, absolutamente. Si alguien, si ICE está diciendo, tenemos un warrant, puede decir, ok, dame el warrant bajo la puerta o abro una ventana para que le puedan pasar el warrant, para que puedan verlo. Ellos tienen la obligación de mostrarle el warrant. La cosa con ICE es, ellos típicamente no tienen un warrant. Por sí mismos, ellos, los demás flojos, o sea, lo que sea, no obtengan sus warrants. Porque típicamente la gente que están buscando no son criminales bajo la ley normal, solamente de inmigración. Pero si está el Marshall, que es de parte del gobierno que está buscando encarcelados o prisioneros, ellos típicamente tienen un warrant y lo mostran. Ellos son más profesionales que los de ICE. Y los expertos coinciden en que la clave está en no dejarlos ingresar a las viviendas. Sin embargo, aseguran que si una vez ya están adentro los oficiales, la comunidad tiene todo el derecho de guardar silencio, de negarse a responder cualquier pregunta o firmar algún documento sin la presencia de un abogado. Reportando desde la ciudad de North Cross, en Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.